La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, que era difícil ver que sobre el trato de la historia tenía mucha importancia general que se trataba con el trato de la provincia. La palabra de Dios, 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 la palabra de Gracias. 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 Espero que hay agradecimiento más sincero al señor alcalde y a su corporación municipal por el esfuerzo que están llevando a cabo en la recuperación del patrimonio histórico artístico de esta hermosa villa. Cuenten con mi apoyo alcalde para el desarrollo de las infraestructuras, el transporte y la política de vivir en mi vida. Muchísimas gracias. Vamos bajando. Sí, cuidado porque yo soy... Yo no siento viola que me mata. No se podía tocar. No podíamos tocarlo porque era así. No, no, no. No, no, no.